Bueno, empezamos acá con Daniel Linazún, el encargado y organizador quizás, el que gestó todo esto acá en la movida de la estación MIT, uno de los organizadores previos a lo que era Autoteca, y bueno, en esta ocasión, ayer, día 30 de abril, organizó este magnífico evento, que trajo gente de todos lados, la verdad, fue muy cálido el recibimiento, ese feedback que tuvimos con la gente, vinimos acá con el team, que no lo ven porque está bueno, obviamente, detrás de cámara, acá está Elio con el celu, a full, fue un grabación, locón con su baury, escuchando audio a full, sirviendo mate, y a una crista. Claro, después en el vivo ven el detrás de escena, cuando él señale es que se refiere aún detrás de escena. Es una locura. Bueno, chulo está, y te hago ahí una salvedad, yo lo realicé junto con Martín, conocido como Tincho, digamos, él es integrante del club Black Sheep con un Goldtrain Grignardo, digamos, él fue el responsable de meterme en esta nueva locura. Yo nunca quiero hacer expos, nunca siento la necesidad de hacer una. Pero todos te dicen, no, tenés que hacer, tenés que volver, tenés que esto, que lo otro, y entonces de ahí me maquinó, me manejó un par de meses, y después del éxito que fue Autoshow, de haber participado en ese staff, sentí como que dije, uh, todavía estoy vivo. Todavía la gente me sigue, no se olvidó. Y nada, le hice una juntada, porque generalmente la idea siempre, viste, que es empezar de abajo, bueno, yo empecé de arriba, porque me fui con Autoteca, después bajo a Decibelio, que fue un encuentro, pero nunca había hecho una juntada. Entonces la primera juntada, un boliche acá en una localidad a 150 kilómetros, boliche se llama El Único, que siempre ha confiado en mí también, su dueño Astudillo, y un gran amigo, que es Nair, me dice, bro, una semana antes, me dice, está por hacer el cierre de temporada, ya se vienen los días fríos, ¿no te parece que hagamos una juntada? Yo lo único que quiero es un par de autos frente al boliche. Digo, pero como que eso, no me, un par de autos frente al boliche, le digo, ¿por qué no hacemos una noche en especial? Lo hagamos una noche, y entonces justo está el grupo Black Sheep, que había nombrado hace rato, y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos la Black Sheep Night? Y de ahí sale, hacemos una movida rápida, en una semana, me dice, digo, te voy a llevar 12 autos, y después terminaron 35 autos, terminamos cortando la plaza del pueblo, se llenó de gente, hubo un agasajo de una cena previa, hubo free, preparamos un VIP para los invitados, entender sus consumiciones, y yo siempre la idea es cuidar al expositor, por ejemplo, es como que por ahí tenés que guiarlos un poquito, imagínate que también el boliche, obviamente, se había tomado, y mi idea es que no condujieras, digamos, en algún estado de ebriedad, entonces, tuvimos una hora en una charla distendida en el parque del boliche, y les preparé, digamos, un after coffee, digamos, cafecito, tortitas, entendés, como para bajar los decibeles de la noche, inculcando siempre lo bueno, ¿no? Para que no... Es que totalmente, porque vos tenés que ir a disfrutar, porque de repente tenés un proyecto con tantos años, con tantos sacrificios, y que en una noche, se te... Se te fuma, tal cual. Totalmente, entonces hice eso, y yo cuando organizo, no tomo alcohol, pues mucha gente me dice, no es que no tomas alcohol, yo sí tomo alcohol, gente, cuando organizo, no tomo alcohol, esa es la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo tengo un tal lúcido, yo estoy, digamos, tengo gente a cargo, soy parte de una organización, y yo me creo serio. Tal cual. Sí, y mi respeto vale, y mi tiempo que invierto vale. Entonces, ahí hay uno de los chicos que venía medio, digamos, no en condición de manejar, le dije, préstame el vehículo, que lo manejo yo. Primero no lo quería ceder, hablé con todo el grupo, le digo, nos vamos a parar, y vamos a hablarlo entre todos, que no cede el vehículo, o se queda acá. Entonces, no, no hay drama, me cedió, y lo manejé desde, digamos, de esquina hasta acá, el vehículo, y llegamos todos normal. Pero bueno, volviendo a Estación Meade, hoy ya es más tranquilo. ¿Tran cual? Sí. Le contaba a Dani que el día de ayer lo iba a entrevistar, pero estaba súper colapsado, yo lo veía que estaba con los, una vez en el escenario, con la organización, seguridad, con la gente de la Muni, con el sorteo, con la visual, la verdad que se manejó con todo, y yo decía, la verdad que es muy versátil lo de él, y esa capacidad de moverse en todo ámbito, y organizar todo, porque la verdad que no era un lío, era algo controlado, pero quizás para uno que lo ve de afuera, dice, miérgoles, hay que estar ahí organizando todo. Sí, lo que sucede es que vos imaginate que muchas veces el evento te lleva. Tal cual. Y hay veces que te pasa por arriba y te pega. Sí, y entonces vos tenés que tener esa, digamos, en un momento centrarte, parar un segundo y decir qué prioridad tengo, y qué tengo que resignar. Porque uno no quiero, yo no quiero resignar nada, yo tengo pensado todo, tengo diagramado todo, yo quiero hacer todo. Pero en un momento decir, no se puede, ya es inviable, ya el horario se pasó, listo, no se hace. Tal cual. Y eso, eso conlleva una frustración interna. Tal cual. Porque hubo gente, hubo gente, hubo reuniones previas con el municipio, con todas sus secretarías, donde coordinamos. Sí, hicimos un grupo de trabajo que dijimos, bueno, vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer lo otro, y entonces después me da esa pena de no haberlo logrado. Tal cual. Porque Estación Mid fue la prueba piloto de un gran proyecto que se viene, que es Troya. Yo siempre los estereotipos no me gustan. Entonces la idea siempre es renovarnos, salirnos de lo que conocemos, y quiero hacer la primera expo temática. Perfecto. Y esto, entendés, es primicia, ¿sí? Nunca vi una expo temática. Sí, eso... De autos. Tal cual. Y eso es lo que hablábamos anteriormente acá con los muchachos, con Dani, y él nos mostraba quizás sus proyectos y demás que él tiene pensado, ¿no? Esa autenticidad quizás, esa originalidad que tiene, esa pizca que tiene para llevar quizás los eventos, y encontrarle la vuelta, ¿no? Las cosas, para darle esa novedad, esa impronta, ¿no? Dejar tu grano de arena en el progreso, ¿no? No caer siempre en lo básico, entre comillas, ¿no? Así que, bueno, la verdad que eso es de festejar, porque ese tipo de gente es la que necesita este ambiente, ¿no? Una innovación constante con buenos proyectos, ¿no? Y lo que pasa es que la idea es superarte, es decir, no podés quedar en lo mismo. Tal cual. Es decir, estamos en el año 2022, es decir, la tecnología, ya deberíamos tener pulseras electrónicas, deberíamos hacer, como dije, con el QR, con un Totten y QR, directamente hacer las premiaciones a través de una pantalla, de un celular. Lo que pasa es que unir todo eso y encima llevarlo en vivo y que la gente acompañe es lo difícil, digamos. Yo pienso que en algún momento se va a lograr. Tal cual. Si no lo logro yo, lo logrará otro y está bien. Bueno, pero lo importante es el inicio, ¿no? Claro, ¿entendés? Es el puntapié para decirle, gente, se puede hacer una mención en 3D, se puede hacer algo diferente, no tiene límite del 3D, va a depender de tu imaginación, va a depender de tu diseño. Yo siempre trabajo con un equipo de diseño, que es Raúl Vera, yo le digo Raúl, y él es un crack. Es decir, el 40% de mis eventos es él. Y siempre trabajo con, de hace 10 años trabajo con la misma gente, quien me hace las camperas y los indumentarios, la gente guardada San Roque. Trabajo con ellos, siempre trabajo, porque yo tengo gente que me acomoda, porque uno de los playones, es un amigo, Seba, y yo lo llamo a él. Sí, y es lo que hablamos recién, de que es algo muy serio lo que plantea en cuanto a la diagramación del evento en sí, la indumentaria, digamos, todo lo que desarrolla, hay un porqué detrás de eso y una proyección, ¿no? Obviamente a futuro y en el momento también, ¿no? También tiene, se dedica a lo que es el detalle, tiene su entendimiento que es I.O., que es All in One, ¿no? En un solo paso. En un solo paso, ahí está. Así que, nada, es el local que él siempre laburó de eso y que le va bien dentro de todo. Y bueno, y aparte, ¿no? Las organizaciones de este tipo de eventos. Claro, y en este, por ejemplo, tuve la colaboración de Tincho, no menor, digamos, él era su segundo evento, había hecho, cuando él era parte de Crazy Brothers, había hecho una solidaria, una expo solidaria o encuentro solidario y él es muy versátil en ciertas cosas, por ejemplo, él manejó muchas, muchas cosas que yo generalmente no quiero, por ejemplo, la noche, la arregla a él, todo lo que fue la previa, todo lo que fue el después, ¿sí? Buscar la gente, buscar el local, ¿sí? Porque eso tiene todo. Imagínense que nosotros, duró el sábado, Station Mead o Estación Mead, y el viernes tuvimos ya gente acá, ya había gente que había viajado de Buenos Aires, de La Rioja, de Córdoba, que ya algunos el jueves estaban. Así que nosotros arrancamos el viernes con una previa, seguimos con Estación Mead, seguimos en Manhattan, ¿sí? Que fue, digamos, un bar donde nos recibieron de 10, digamos, nos acondicionaron un beat para nosotros y la verdad es decir, después terminamos hoy con un asado, es decir, impresionante, la unión, justamente hablamos con él y eso, la unión que hubo entre los fotógrafos, entre los expositores, el respeto del público de San Luis, estoy agradecido. Hubo muchísima gente caminando entre los autos y no tuve ni siquiera un problema de alguien que le rayaron un auto, que le faltó algo, también hay que destacar, digamos, la gente de tránsito, la gente de seguridad pública y todas las áreas que trabajaron en conjunto para evitar que sucediese ese tipo de cosas. Entendemos, hubo un par de focos nomás que se desactuaron rápidamente y pudimos siempre trabajar con la normalidad. Y solventar todo, ¿no? Sí, lo de aquí. Tal cual, se trata todo de que se complementó todo, ¿no? Y pasa que siempre tiene que haber una cabeza o varias que tiren para el mismo lado. Si no existe eso, no se va a lograr. Pero yo pienso, tengo la confianza de que vamos a avanzar, de que vamos a avanzar, vamos a cambiar el ambiente, vamos a empezar a cuidar más los lugares donde estábamos, vamos a empezar a buscar otro tipo de cosas, vamos a empezar a innovar, digamos, a los otros organizadores, yo siempre los apoyo, si yo no quiero ser mejor que nadie. Tal cual, no se trata de rivalidad tampoco, ni nada. La rivalidad va a existir siempre, porque el que nada hace nunca se equivoca. Ah, eso seguro. Entonces, el que hace siempre va a ser cuestionado, hay gente que no le va a gustar, hay gente que se va a sentir ofendida, otra se va a sentir aislada o disgregada, pero desde mi parte nunca existe eso. Tal cual, y nunca hay que abandonar los proyectos de uno, ¿no? Y por sobre todas las cosas. Claro, hay veces que te quedas sin ideas y ahí es donde a veces surge ese parate de decir, bueno, ¿qué hice? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Lo puedo mejorar? ¿O no puedo mejorar más? Por ejemplo, con la autoteca yo tengo un miedo, un miedo real, que es no poder superarlo. Es decir... ¿Cumpliste todas tus expectativas quizás? Parece que no solo es de sueños, vos necesitas dinero. Sí, ¿no? No, sí, no. De ese apoyo al que hablábamos anoche, ¿no? Sí, que tiene que ser totalmente, tiene que ser muy grande. Sí, sí, sí. No podés andar, digamos, con un presupuesto pequeño queriendo hacer autoteca. Tal cual, tal cual. Porque si yo tuve de 12 provincias, 3 países, y yo debería después, ¿qué hay que traer el chifús? ¿Cómo es? Claro, ¿verdad? O a 7.800 fin de Brasil. Tal cual, tal cual. A eso pasa, y entonces en vez de sortear, no sé, llanto, suspensión de muerte, que te sortea un camión. Sí, sí, ¿no? Bueno, entonces digo que no va por ahí. Para mí, hay que reinventarse, ¿sí? Hay que ver los recursos que hay, hay que empezar a trabajar, hay que profesionalizarse como organizador. Hay que empezar a trabajar con gente de marketing, hay que empezar a trabajar con gente de finanzas, hay que empezar a trabajar con gente que esté manejando lo que es la tecnología, los medios, y hay que trabajar con mucha gente paga. No, y basta el amiguismo, vení a ayudarme, yo te ayudo. Me parece que si vos lo montás como una empresa seria, y mostrás una imagen institucional, se pueden lograr grandes eventos. Sí, esa es mi idea. Hablábamos más temprano de ese esfuerzo que quizá hiciste, cuando una de tus gentes, la gente que invitaste o que te dijo voy a ir a tu evento, se quedó a pata, ¿no? Como quien dice, que tuvo ese problema, Seba, con la Amaro. Sí, la verdad, la realidad es que, como fui, digamos, expositor, yo sé lo que es por ahí quedarte a la orilla de ruta, por ahí, encima en un lugar que no conocés, que no tenés señal, a veces de teléfono, o que tampoco conoces, digamos, estás como para decir, listo, lo puedo solucionar yo. ¿Tan cual? Pues la... Ah, pensamos que había pasado. No, claro. No, no, hubo un desperfecto técnico, estamos recibiendo. ¿Estás solucionado, Arvo? Perfecto. Sí. Estamos... Che, aparentemente nos están boicoteando. Sí, algo pasa, che. No quieren que esta entrevista salga al aire. Esto es arte. Esto va a llegar. El arte es cisante. Sí. Bueno, entonces, lo que hace, digamos, Seba, me llama, me llama, me dice, me llama en horas de la madrugada, me dice, me pasó esto, tuve un inconveniente con la polea del alternador, me cortó la correa y no estoy recibiendo carga, me quedé varado en Junín, es decir, que él estaba a 400 kilómetros de llegar, es decir, estaba a la mitad del viaje. Tal cual lo que hablamos, que, bueno, que nos contaba que estaba, que se volvía, que ya quería largar en un momento todo. Es que ahí él estaba todavía bien con los ánimos, porque eso fue a las dos y media, y yo le digo, mirá, lamentablemente, Seba, yo a esta hora no quiero molestar a personas, porque por ahí tienen teléfono apagado o lo que sea, dame un tiempito. Y me dice, yo ya llame a la grúa, así que, porque tengo seguro que me cubre los kilómetros que sea, y la idea es subirla a la plancha y traerla a San Luis. Dije, listo, traerla y acá lo arreglamos. El problema me dice que puedo ir solo a una sola persona, es decir, los otros tres transportados que traía no los podía llevar. Digo, bueno, dale, déjame arreglar, yo a primera hora, sería tipo la madrugada, tipo siete, te lo soluciono. Bueno, lo llamo a las siete, le digo qué pasó, y me dice, seguimos acá. Y ya, obviamente, los ánimos no eran los mismos, porque se puso muy frío. Pasa que estuvo seis horas, me dijo. Claro, estuvo seis horas en la ruta, obviamente, sí, dentro de la camioneta, vos sabés que una vez que se empieza a enfriar, no hay forma de calentarla, es chapa, y dice que tuvo mucho frío, yo no traía el abrigo, ya no daba basto. Y bueno, la pasó muy mal, y me dice, la verdad que me volvería. Y la verdad que Seba, cuando llegó, es la mejor en todo momento. Nosotros nos encontramos en el lavadero, que estábamos ahí con los muchachos, viendo para dónde encaramos, dónde dejamos las cosas, que ahí, bueno, Lucas, en la otra entrevista, ahí dentro del video, que nos dio una mano con todo, y el tipo, buena onda. La verdad que yo pensé que el tipo iba a llegar muy mal, dije, ¿no? No, yo estaría de los pelos y de mal humor. Tal cual. Muy de mal humor, y Seba, no. Es decir, más, cuando le hablo, tenés siempre una persona respetuosa, y siempre poniéndole, pero ahí sí lo vi bajoneado, y lo vi mal. Digamos, lo escuché en realidad. Corto, y le empiezo a mandar, viste, por WhatsApp a audio, y le dije, Seba, estás a la mitad de camino. Le digo, estás entre venirte a San Luis, o volverte a la misma distancia. Le digo, yo quiero Sámaro acá. Así que yo ya llamé, le digo, y te voy a buscar. No, pero Dani, si no te vas a hacer 400 kilómetros. Le digo, me hago los kilómetros, lo que sea. Cargo Linga, y te traigo tirando. Llevo batería, o sea, lo que sea. Entonces, lo llamo a Sergio, que justo su señora tiene una ONG que se llama Mesón Solidario, que era uno de nuestros sponsors. Me dice, sí, Dani, pongo la camioneta. De agradecimiento. Sí, obvio. Pongo la camioneta, me dice, y en media hora estoy en tu casa. Imagínate, una grosa. Porque Sergio estaba trabajando su marido, y me dice, va a irme señora. ¿Viste? Va a manejar la camioneta. Ella me dice, porque yo estoy trabajando. Bueno, dale, listo. Cuando llega, me dice, yo no voy a manejar. Maneja vos. Y bueno, listo, a mí me encanta manejar. Y fue así. Agarramos. Yo nos fuimos al encuentro. Nosotros llevamos un cargador. Llevamos baterías, digamos, de repuesto. Y fuimos así intercalando. Usando baterías, sacando y poniéndola a Toyota. Mientras cargaba, más o menos hacíamos 70 kilómetros. Así que fue todo el tiempo, cada 70 kilómetros. Encima de buscar un buen lugar en la banquina, porque está tan baja. Sí, para los que no sepan, Seba tiene una Amaro con rodado 24 feet. Y tuvimos que tener esas precauciones. Pero bueno, pudimos llegar. Y él, como siempre, excelente. Después yo tengo que agradecer a Johnny, sí, de CTR Racing, que apenas lo llamé. Me dijo, sí, Dani, ahí voy. Vamos a sacarle al entrenador. Vamos a ver qué eres. Es decir, que a la noche, tipo 9 de la noche, sacó el entrenador, lo llevó a él a reparar, a buscar un recambio. Al otro día, a las 9 de la mañana, yo le estaba colocando al entrenador. Claro. Este es un chico de 20 años, que estoy nombrando, ¿sí? Tiene 20, 21 años, 22, no quiero mentirle, pero súper joven, súper predispuesto. Tal cual, la predisposición, ¿no? Porque a esa hora todo. Y encima, él siempre ayuda. No es la primera vez. Ya había ayudado a Guido, que también vino con un problema. Porque siempre a mí me llama. Así no sea yo el organizador. Me dice, Dani, ¿no conoces a tal? Y entonces, sí, veníte, que yo lo hablo a Johnny y soluciona problemas. Bueno, esa es la anécdota, digamos, de lo lindo de esto, que yo estoy predispuesto a ayudar siempre, porque sé lo que es. Hay que ser, digamos, empático con la gente. ¿Por qué Estación Mead fue ahí, en el Centro Cultural? ¿Qué te llevó a organizar eso ahí, a gestionar toda la movida ahí? Claro, la realidad, hay una frase que es hecha por tu culpa. Ajá. Yo lo que vi es, después de la pandemia, que cambiaron algunos hábitos, y vi que la gente, mucha necesidad de juntarse, mucha necesidad de viajar. Lo vi en otros eventos, y dije, bueno, estaría bueno organizar algo, digamos, uniéndonos a ese empuje. Vi como renovado, ¿cierto? Vi como una luz de esperanza, es decir, que podría ser el momento, después de eso se suma Tincho, que es con quien organizamos, Martín, que venía ya hace unos meses. Vamos a hacer algo, bueno, te va a retirar, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y un día, de esos que estás, viste, mirando cosas en Google, de cualquier cosa, veo una imagen del Centro Cultural, y cinco autos en el frente, en blanco y negro. Me fijo y hay una foto de José Lavía. José Lavía, un fotógrafo muy conocido, puntano, que retrató toda la actualidad en su momento, en fotos, toda la ciudad, el crecimiento de la ciudad en fotos. Más o menos época, no quiero mentir, pero en 1920 aproximadamente. Entonces digo yo, que bueno sería replicar esa foto en el 2022, ni José Lavía, pero con autos antiguos, no sé si de la misma época, pero algunos clásicos. Y de ahí nace, digamos, Estación Mide. Y en nuestro tiempo, sí, creo que hiciste mención a eso en el escenario. Claro. Y bueno, también hablaba del tema de los decibeles, los audios y demás, que no apunten todo hacia el establecimiento, con fines de conservarlos. Es que la idea siempre, digamos, vos tenés que preservar tu entorno, ¿sí? Lo primero es mínimo tener una información mínima del lugar donde estás, y el respeto, porque es un edificio centenario, y por ahí los decibeles y demás podían dañar parte de la fachada, o de la mampuestería. Entonces todos fueron orientados hacia otros lugares. Tampoco orientamos, cuando está en el playón, no orientamos audio hacia los edificios que hay. Viste que en un sector había como, hay departamentos, entonces nosotros en ese sector no orientamos ningún audio hacia el departamento. Así que también siempre buscamos la convivencia. Tal cual, siempre todo bien planteado y diagramado, de cierta forma, ¿no? Y nos comentabas un rato de, nos comentabas de cómo gestionaba todo esto, y bueno, nos hablabas del famoso cuaderno, ¿no? Sí, el cuaderno, es como el baúl de los recuerdos. Elio, me lo pasás. Bueno, por ejemplo, este es el cuaderno, acá tengo desde el primer evento, desde Autoteca, el primer evento que hago por cuenta propia, y tengo, digamos, diagramado así a grosso modo, de cómo, es decir, el lugar iba a ser, y cómo iba a colocar los vehículos. Digamos, esto es un reconocimiento de campo, le llamo yo. Voy al lugar, exacto, y empiezo con algunos colaboradores, amigos generalmente, es decir, bueno, nos gustaría poner acá, empezamos a interactuar en ID, y, por ejemplo, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el lago, cómo es la superficie, cuántos autos podrían entrar, los recorremos, y vamos ya idealizando cómo podría ser la muestra. Tal cual, que no estoy improvisado de decir, che, ponete acá, ponete acá, sino que llevo un laburo previo. No, hay, hay todo, entonces yo ya con la gente, cuando empiezo a trabajar, ellos ya saben dónde va a ir tal estilo, o por ahí, cómo lo sectorizamos, si hicimos por tipo de personalización, o si directamente vamos a mezclar, y la idea siempre es presentar, no los autos tipo playa, estacionamiento. Esto lo hice hace mucho, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, ese tipo de presentación descontracturada, le llamo yo, pero hoy me puse a pensar por qué lo hice, y claro, me acordé, yo hace mucho tiempo, trabajé muchos años en un laboratorio revelado de fotos, fui operador de los que, digamos, revelan los negativos, operé un mini lab también, en pocas ocasiones, pero empecé a incursionar en la fotografía. En ese tiempo, obviamente, era analógica, y entonces el encuadre siempre estuvo presente, porque yo lo primero que hago es ver el auto que se vea bien en una foto, que el otro auto no esté tapando esto, que el entorno se vea bien, es decir, como que ya está, digamos, previsualizado, pero es decir, justamente anoche, me puse a ver por qué, y empecé a retrotraer de cuándo lo hago. Es que aparte convengamos que el tipo de toma que han hecho los muchachos, la fotografía, la filmación y demás, quedan espectaculares. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer estábamos con las cámaras, había tenido yo un percance con el celular, y él le agarra la GoPro, y al lado tenía una planta, hicimos una toma ahí con la GoPro, y los lugares, la escenografía en sí, que es diferente a que esté todo de forma... Lineal. Lineal, tal cual. Por ejemplo, sin desmerecer los autódromos, lugares donde ingresa mucha gente, lugares masivos, son planos. A mí me gustan los lugares que sean un 360, donde yo tomo una foto, acá tenías el Centro Cultural, ¿cierto? vos tomabas una foto, y era el Centro Cultural y autos. Vos girabas, y era ciudad y autos. Vos girabas, era ciudad y el puente. Ah, está espectacular. Y desde el puente, ¿viste? Porque, para los que no conocen, hay todo un puente que cruza, digamos, la avenida, es una avenida de la Finura, es todo un puente colgante, y te quedas como, obviamente, a altura del Centro Cultural, y de ahí, unas fotos terribles salían, porque la toma estaba abajo. Es decir, la verdad, a mí me encantó. Estaban los carros de comida, me acuerdo, el sector de los niños, para juegos de niños, o sea, quedaba todo con unas tomas súper improvisadas, si se quiere, o descontracturadas, quizás, lo que está acostumbrado, tal cual, súper libre, cambiando quizás la temática del escenario, ¿no? Y hablando de exposiciones, y demás, con el Barba, Elio, estábamos hablando hace unos días, de qué bueno sería tratar de integrar diferentes tipos de culturas, si se quiere, estilos, y dentro de la movida urbana, ¿no? Y hablábamos un poco de todo eso, y Elio, venite acá para la charla. Bueno, acá, Elio González, amigo de San Rafael, junto al Barba, locón ahí, que nos vinimos de San Rafael, justamente, y bueno, Elio es un muchacho que hace unos laburos terribles, y la verdad, siempre he destacado eso, y los laburos que, bueno, anteriormente me ha hecho laburo en la Genesis, me ha hecho un laburo de pintura en la moto, cuando tenía en el R1 y demás, y la verdad que, un maestro. Bueno, yo voy a hacer una acotación de muchacho, tiene poco, es un señor que viene hace muchos años, parece joven, viene hace muchos años trabajando, es más, ha hecho grandes proyectos de tuning, ¿sí? Él me los mostró, y yo, cuando él me los muestra, yo dije, no, esa fuego le hiciste vos, un eco espor fue también, que yo la había visto en revistas, así, de tuning especializada, y dije, mira que loco, que una persona, digamos, de San Rafael, en el sentido de que no tiene tanta exposición, como podría ser si él estuviese en Buenos Aires, porque siempre dije, a mí, por ejemplo, me gustan hacer eventos federales, porque a veces, como que nos sentimos excluidos, porque acá, como que todo llega más tarde, llega más lento, cuesta más, imagínense que muchas veces vamos a casa de repuesto a buscar un simple tornillo, alguna medida, y no se consigue, y tenemos que pedirlo por Mercado Libre, y tenemos que ir a un tornero a hacer la pieza especial, es impresionante cómo eso se demora, te retrasa, a veces hasta te frustra, porque te hace cambiar el proyecto sobre la mano, contanos eso, cómo ha... Sí, ha sido muy difícil, la verdad que, con el tema de lo que es el taller, es como decir, vos, viste, como que está todo concentrado en una parte de la Argentina, y como mientras que más te vas alejando de ese centro, es como que, no hay nada, entonces por ahí también, comunicar ideas, entender proyectos, o por ahí armás algo, y la gente te ve como diciendo, y esto, bueno, eso, viste, siempre me hace acordar, me hace acordar algo que dice que Dios está en todas partes, pero la casa central está en Buenos Aires, en todo sentido, ¿no? Igual, no es que uno lo haga por, no lo estamos hablando de manera negativa, no, es más, siempre asistimos, y todo, que como se hace ver, ¿no? Pero bueno, a lo que yo voy, esto es el esfuerzo, bueno, y volviendo a lo que fue Estación Meet, ¿cómo sentiste la experiencia, Helio? Sí, como siempre, con todo lo que haces, es como que le das ese, eso que es tuyo, ¿entendés? Como, se puede ver como un orden, pero desorden, ¿entendés? Es como libertad, sí, es como el desorden en el orden. La mayoría de la gente, te encontrás con gente que la conocías hace mucho tiempo, porque, es como que se ha hecho un grupo, vos has logrado juntar muchas provincias, has logrado juntar gente de muchos lados, que los ves en todos los eventos y como que los tenés como familia, ¿ves? Que es como, está muy bueno. Bueno, ahí, se nota mucho. Claro, ahí, por ejemplo, perdón que estoy haciendo como intercomunicador, pero, te hago una pregunta y después te dejo a vos. Dale, traje, traje, por favor. Sí, porque si no, te lo integramos y lo dejamos. Es un saludo día para mí esto. Bueno, ahí me gustaría entrar al tema de cultura, y no hablo desde la palabra cultura a sociedad, sino hablo de la palabra cultura del ambiente, porque siempre fue defender la cultura en el sentido del expositor, de amar a tu vehículo. Siempre dije lo mismo, vos no necesitas tener grandes proyectos para demostrarme a mí que amás tu vehículo. Por ejemplo, a mí un Duna hiperinmaculado, lo quiero, lo quiero en mi evento, así tenga llantas originales, así no tenga plancha, porque me estás demostrando un amor, un cuidado, y de eso se trata. Por eso a veces la gente mal interpreta cuando dicen Autoteca, ah no, es seleccionado. yo no voy. Es decir, esa, digamos, apreciación es de ustedes, es decir, no es mía. Es decir, yo defiendo la cultura y sobre todo digamos, yo me defino hacia un público. Es decir, yo tengo que crear un producto que lo consuma el público. ¿Sí? Porque así sea gratis, así sea pago, yo tengo que darte un show, yo tengo que darte una atracción. Entonces necesito un cierto level para lograr que ese evento sea, entendé, con ganas de ir. Es decir, que vos digas, oh, mirá el auto que viene, mirá esto, mirá qué raro, por eso, y después, ahí siempre me gusta mostrar el nuevo, el que está ascendiendo, el rookie, y hago lo mismo con los fotógrafos, si yo veo un fotógrafo, como decir, mirá, me gusta este enfoque, me está gustando esta edición, me gusta, ¿viste? Esa. Esa inclusión, ¿no? Totalmente, siempre traté de ayudarlos. Como la chica esta que empezó con su proyecto un 128, que le hiciste subir al escenario. Con Vane, bueno, con Vane fue, lo hago corto, pero ellos son de Merlo, y Esteban es el que tiene el vento de ploteo de wrap verde, vento precioso, un 2.5, y me dice, vamos, estaba re emocionado, me dice, estoy armando el trailer, le armaron ellos todo un trailer, vamos a poder llevar el 128, porque la idea es que empezar a incluirla, y tienen grandes proyectos para ese 128, es ponerle neumáticas, hacer todo un trabajo de suspensión para que sea bastante agresivo y baje mucho, pero ahora está recién empezando, ¿viste? Y me llama y me dice, che, sabe que Vane está bajo unidad, no va a ir. Digo, ¿por qué no va a ir? Porque me dice, está viendo los autos que Vane, me dice que no tiene. Claro, entendé como diciendo, van muchos autos y yo, ¿qué voy a hacer con un 128? Claro, sin querer se siente menos, ¿no? Esa es la palabra. Claro, como que se auto excluyó ella. Con cual. Y entonces le digo, bueno, déjame que ya le voy a escribir por Instagram, le digo, pero bueno, vos déjame, le digo, como diciendo, no me condiciones, ¿entendés? Yo sé que, digamos, cómo llegar a esa persona. Y ahí justo le mando un audio y le digo, Vane, todos empezamos con un 128, un 147, un FIO 600. Es decir, casi todos empezamos de esa forma y nadie empezó con un proyecto ya armado. Empezamos de poco y la idea le dije, traelo, yo te voy a dar un lugar, es decir, para que vos te sientas cómoda y nada, te esperamos. Le digo, te esperamos, es decir, si de eso se basa el esfuerzo y el sacrificio. Y de eso, ¿no? Que sea siempre un M3, ponerle. Totalmente. Si querés ver autos de alta gama, anda a una agencia, creo. No, de repente, ponerle que mañana hagamos una Exotic Car, que pues no sé, o en Mendoza, nomás que ahí sí, hay ese tipo de autos, listo, va a ser un evento donde vas a ver un Lamborghini, vas a ver un Porsche, vas a ver un M5, un M2, lo que sea, y no está mal, ¿sí? Sí. Pero la idea siempre, y ahí vamos a hacer lo mismo, porque tal vez de repente venga uno con un VM viejito que está en un proyecto y lo vamos a poner. Porque la idea es la inclusión y darle ese empujón para que siga creciendo, digamos, y volvemos a lo de la cultura. Porque si se pierde la cultura y la identidad, se pierde todo. Y eso es lo que reconozco de vos y lo que me encanta de vos, que vos siempre trataste de cuidar eso, ¿me entendés? No lo viste, por más que, a ver, vos tenés que hacer un evento y sobrevivir. Es corto. Y al que no le guste, no sé. Bueno, pero justamente... Pero vos lo que estás viendo es tratar de salvar, porque cuando te he escuchado hablar, estás muy metido con los estilos, sabés mucho, ves videos de otro lado que te nutren de información, ¿me entendés? Y no solo de otro lado... Y tratás de cuidar a los expositores, a... Y no solo de otro lado, perdón te interrumpa, sino que viajo al país. Claro. Soy una de las personas que más viaja a Expos. Soy uno de los organizadores o el organizador o el único que viaja casi todos los eventos grandes. Sí, y entonces ahí tu cabeza... Imagina. Se abre mucho más. Sí. Ya recorrer una ruta, ver otro paisaje... A mí me pasa. A mí me pasa que por ahí voy a otros lados y veo y digo mirá qué bueno esto o qué malo, ¿me entendés? Me gusta conocer y para tratar de decir bueno, esto no sirve, esto me gusta, sirve... Decime, se trata de una construcción constante, ¿no? Sí. Eso se me cultura en todo, es como todo, o sea, en la música, a nosotros me gusta esto, ¿me entendés? A lo que yo voy que por ahí me frustra y a niveles grandes porque siempre piden y se quejan de que pagan la entrada, vamos a entrar con eso, pagan la entrada, me dicen, pero si yo tengo mi esfuerzo, yo soy el que me hago los kilómetros, ¿por qué te tengo que pagar la entrada a vos? Digo, si no querés, no vayas y después digo, hay alguien que está gastando dinero para montar algo también y tal vez, como decimos, necesito la retribución, o necesita cubrir gastos, no quiere ganar, pero necesita cubrir gastos porque es una realidad, entonces, ¿qué sucedió? Hace tiempo que venían pidiendo eventos gratis, yo logré un evento totalmente gratis, no solo por el expositor, sino por el público en general, en conjunto con la municipalidad, obviamente, de San Luis, y yo tengo gastos, tuve gastos extras, por decirlo, porque no quiero nunca bajar la calidad de lo que le estoy mostrando, ni siquiera en una impresión, ni siquiera en un papel, me cuido mucho, digamos, con el equipo de diseño que trabajo, que Raúl Vera, cuidamos mucho la estética, cuidamos mucho el diseño, ¿entendés? Está muy logrado, sí. Por ejemplo, yo no admito una cinta, sino que voy a estar sublimada al 100, porque ya veníamos con las camperas sublimadas al 100, conservándolos, y los colores, por ejemplo, no es que son al azar, el color fucsia y el color azul quilmes son los colores de esta gestión, ¿sí? Están así plateados los camiones de recolección de residuos, y así están los de tránsito y demás, decir que no fue al azar, etc. Le dimos una identidad entre municipio y estación 1000, y por eso después vamos haciendo todo similar. Creando un ecosistema, quizás, claro, entonces vos ya estás viendo la calco similar, la credencial, donde después ves la ropa, ves una bandera, todo, todo similar, es decir que hay un estudio previo de diseño también. Sí, tal cual, cuando estuve ahí en la mesa, cuando nos citaste a todos los film makers, fotógrafos y demás, que nos entregaste las credenciales, que venían todos, con su cinta, con plastificada, una terminación, la justa, la verdad que no podés pedir más que eso, ¿entendés? A eso voy, todo logrado. Podés pedir más, siempre hay que pedir más, pero se pide desde vos dándome algo, y si vos no podés, como le digo al expositor, vos podés todo el tiempo, en vez de saludarme, pedirme, antes de saludarme me lo pedís, no, saludame, hablemos, y después me decís no tener una calco, porque si no, como que termino, yo, todo, dame, 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 y yo, ¿qué le estoy pidiendo? Es decir, es una retribución constante, y a mí me molestó, particularmente, Estación Mead, que no me ayudaron con un bono de colaboración, que encima, no era un bono solo, hay 80 mil pesos en premio, hay 80 mil pesos en premio, no se pudo hacer por la, por la poca gente que compró, y se va a hacer a través de Instagram, ¿por qué? Porque hayan comprado poco, no voy a dejar de hacer el sorteo, pero en ese momento no se pudo hacer, porque teníamos del cero al mil, y tiramos la app en la pantalla, y obviamente había 800 lugares vacíos, entonces salía la pantalla, salía, 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 y no salía, Claro, si creo que salieron dos ganadores, tres. Claro, entendí, y los productos estaban ahí, estaban, entendí, los combos, todo. Y no era tampoco una exageración de dinero, tampoco. Es decir, y eso, no lo entendí, entendí, eso no lo entendí, ¿por qué sucede eso? Es decir, vos, no sé, aquí lo debes. Yo no sé, la verdad que, no me animo a decirte nada, porque, capaz que la gente por ahí, no lo hace, no se da cuenta, no se da cuenta, no se da cuenta. No creo que lo haga de maldita, creo que... No, no, yo tampoco, no, tampoco creo eso, porque es gente que vos, viste, que no todos, no vamos a hablar por todos. Pero es que hay que, hay que tratar de, bueno, vos, que sos una persona que lo entiende mucho, tratar de educar a la gente con esto, viste, haciendo charlas, comunicando temas con la gente, para que, ¿por qué es parte de ellos? Si no, no van a existir más, no podés entenderlo. Claro, yo viste, no me amé. Y nadie va a armar más nada, y va a pasar como todo, donde nadie se va, chao. Si, yo en un momento, es como que, en el escenario, obviamente, en vivo, es como que todo se intensifica, viste, y por ahí vino un par de personas y me dijo, Dani, no te enojes, y es que no me enojo, no estaba enojado, estaba frustrado, de no poder lograr lo que yo tanto pensé, con el diseñador, lo llevamos a cabo, con el equipo de trabajo de la municipalidad, lo hicimos efectivo, de paz. Esa película, que decís vos, claro, la película en la cabeza se estaba por concretar, por fin, y no lo pudo hacer por falta de público, porque se va antes de culminar un evento, y no lo entendí, no me entra en la cabeza. Eso es lo que decís, que te frustra, que te escuchás en el escenario, y yo me ponía en tu lugar, loco, vos decías, estoy acá de la mañana, pasó que tuviste que ir a socorrer, a ese muchacho, 300 kilómetros de la ceba. que se estaba yendo, y yo qué pasa. por eso. Y digo, bueno, saco el bol, me meto más allá, para generar un poco más. Ese espacio, ese hueco gigante. Y es un evento muy, muy... Es que lo que le pasa a él, que lo que le pasa a él, que como vive las cosas, como gestiona todo esto, como le pone el detalle a esto, 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 el boceto, esto, esto, el loco espera una devolución igual. El producto, pero no ve detrás de la cena, ¿entendés? A mí me pasa, ¿viste? Por ahí dice, ah, le hizo, se lo pintó, pero no ve que te reventaste la mano así hablando. Está bien, pero eso para mí es falta de empatía. Pero es. Y eso es lo que hay que tratar de ir, entiendo, si no se va a perder. Y es que hay muchos que lo ven como moda también. Es decir, cada evento es un palo. Es decir, y es aportar al ambiente algo diferente. Si alguno lo comprendió esta estación MIT, se va a dar cuenta, no ahora, dentro de un tiempo que van a estar replicando cosas de estación MIT. Te lo aseguro. Es más, el MIT, obviamente, no lo he inventado yo y siempre recalco que el Audaper fue la primera vez que vi un MIT de la Audaper. Lo había visto en Chile. Yo después dije, ah, me encanta ese palo. Algún día quiero hacer un MIT. ¿Por qué? Pues yo empecé desde Expo, digamos, desde arriba, y nunca había hecho una juntada. Yo quería algo chiquito, pero bueno, terminó en eso, en el monstruo que se armó y estoy agradecido a todos, a todos los filmakers, a todos los expositores, a vos, a tener los fotógrafos que se sumaron al concurso. Y la idea del concurso para mí estuvo súper. Muy bueno. que no se ha podido lograr y que después quiero ver esa foto. Van a tener unas semanas ellos para editar. Yo ya me voy a contactar con ustedes y les voy a pasar el mail y así mandan toda esa info. Luego eso se lleva a los tres jurados que es Dreamer, Low Project. ¿Cómo se dice? Proje o Project? Y Project. Claro. Como vos lo quieras decir. Bueno, Low. Te digo Low. También le doy igual. Y con fallo, fallito fotografía de Chile, con eso hace un jurado internacional, digamos, van a estar eligiendo no una, primero había hecho una foto, en esa reunión salió, yo les pregunto a todos los fotógrafos si les gustaría que sea una foto o dividimos el premio en tantas personas. Y me dijeron que van a elegir las tres mejores fotos. Es decir, que tampoco vamos a elegir primera foto, segunda y tercera. Es decir, no es que va a haber una mejor. Son tres finalistas que se dividen el premio. Esos tres y punto, ¿no? Sí, porque tampoco quiero entrar, viste, en lo que hablábamos de yo o alguien creerse en potestad de decir ese es mejor que el otro. Ese es mejor que el otro, esa es verdad. Porque hay veces que el segundo es mejor que el primero, pero porque alguien dijo que era el primero es el primero. A veces también es cuestión de gusto, también. Y sí, porque esto es tan amplio, es arte. Hay una foto que a uno le gusta, al otro no, entonces como que creo que cada uno tiene su toque de arte. Su ojo, ¿no? Sí, su ojo, su interpretación de las cosas. Por ahí capaz que él hace un video y a un montón le gusta, a otro dice, nada que ver. Claro, bueno, hablando de arte, justamente él y yo estamos hablando detrás de cámara y también acá con Chulo y con Chulo y con los amigos. Habla. ¿Qué te gustaría vos cómo hacer de evento? No tires tantas primicias porque sabemos que puede ser contraproducente. Sí, no. No, no, es decir, pero ¿te gustaría incluir otras artes? Sí, me gustaría meter, siempre tuve esa visión, pero no porque lo haya imaginado yo, porque soy de ver muchas cosas de afuera, ¿viste? Es que en realidad somos una gran base de datos, yo siempre lo dije, mi auto era como una recopilación de toda información de mucho tiempo. Obvio, o sea, todo dice, pero ¿por qué veo afuera? Y porque sí, veo lo bueno afuera, lo que a mí me gusta, lo voy a ver siempre, no me interesa. Y veo que en los eventos, por ejemplo, se mezcla mucho, qué sé yo, diferente arte urbano, qué sé yo, por ejemplo, el BMX, el UK, se hacen como exhibiciones, ¿no? Y me llamó la atención, digo, ¿por qué no se puede hacer acá si hay mucha gente que anda zarpado en BMX, si hay muchos skaters, si hay muchos tatuadores, ¿por qué no exhibir un tatuador, traer auto, mostrar algo, diferentes tiros de auto? Ya te entendí, no tires más porque me estás tirando, me estás, claro, ¿cierto? Me estás paulando. No me queda ninguna sorpresa. Es como decir vos, es muy difícil, ¿viste? Pero, hey, se puede hacer. Pero se puede. Se puede hacer, me gusta esa idea, ¿ves? De eso se trata la cultura, digamos, y a todos los organizadores, les digo, siempre esfuerces un poquito más, ¿sí? Y traten de crear cosas diferentes, ¿sí? Porque hay gustos para todos, por eso, ¿viste? De ahí la frase para gustos los colores. y aprender a respetar también, porque por ahí haces un evento así y ponés, qué sé yo, un loco que hace freestyle, un gallo, ¿no? Una batalla de gallo. Y hay uno que no le gusta y empieza, no le da ni bola, ¿viste? Entonces, tratar eso de generar un respeto y decir, loco, te voy a escuchar, voy a ver tu contenido y... Justo mirá eso, justo a eso me vino lo de anoche porque tampoco no fue todo, nada, yo siempre me quedo con lo positivo y yo estoy agradecido de ese puñado de personas que se quedaron anoche hasta el último y que me aplaudieron y que me dieron fuerza, ¿entendés? Es decir, que no solo es todo, es decir, fue una parte, sí, pero hubo una parte que hizo que terminásemos el evento y encima confió en mi persona de decir que todo lo que había prometido se iba a hacer otra vez de internet y se va a hacer, nada más que recién imagínense que todavía estamos con gente acá muy manija. Con muchas cosas que pasaron. Claro, y estamos recién bajando un poco los decibeles y la idea es el martes ya ponerme al día, así que por ejemplo a todo lo que es de las menciones de las 50 destacados que quedaron como 20 aproximadamente menciones por dar, yo me voy a estar comunicando a través de internet y vamos a ver cómo se lo hacemos efectivo eso, ¿viste? La idea siempre es como una palabra empeñada, si lo dijimos lo vamos a cumplir. Más vale, como tiene que ser. Así que yo agradecido con toda esa gente que estuvo apoyando ahí. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Qué te ha quedado? ¿Qué te gustaría? Creo que... Haceme una pregunta. No la dejamos hablar. ¿Querés hablar? Vente para él. ¿Por qué venimos? Yo para tuya. Lo metemos en paz. No, crack, Elio. Tirame, tirame ahí una pregunta linda, filosa. Uh, a ver. ¿Qué pregunta puede ser? Claro. ¿Para cuándo un auto? ¿Vos? Estaría bueno, ¿no? Ah. Y cuando ganen algún evento. ¿Cómo el 40 ese? ¿Cuándo ganen algún evento? ¿Algo? No, no era así. Claro, sí. No, no. Ah, ¿cómo hago? Ahí está. Ayúdenme, cara. Ahí está. Ahí está. Mercado pago. Ahí está el CBU. Mercado pago. Nada. O sea, encima lo tengo. Y no va a ser nuevo el auto. Ahí está. Quiero un clásico. Estoy ahí también. Neumática. Vamos por allá, por la San Rafael. La plancha. Sí. Sí, quiero un clásico. Quiero neumática y llantas grandes. Nada más. Eso lo... Nada más. Es decir, y después empezar. Que esto, que lo otro. Se entrepasa, boludo. Y si es clásico, sabés que viene el motor, que se rompe el... Además, te digo, te digo cuál es el sueño. Así que si alguno tiene uno, me lo regalo. Un Rambler. Uh, pero familiar. El... La vacuna. La vacuna. Sí, olvidate. Eso quiero. Sí. Sí, sí. Yo hace un tiempo quise armar... Pero con llantas como 22. Y todo trabajado adentro. Sí, que se metan las ruedas. Sí, que se aplaste el piso. Esos son... Suélticos. Sí. No sé si tan rápido. Que baje mucho. Sí, que baje. Porque... ¿Qué pasa con la rapidez? Te da el tema que cuando vos viajas mucho, si es muy rápido, no podés corregir. Salvo que tenga una muy buena suspensión con memoria y todo. Que ya... Y te caldo el nivel marcado, ¿no? El vol-train, viste, que hicimos para venir acá, ¿eh? Sí. ¿De familia cabezas? De exacto. De exacto. Te hicimos los dos juegos de obra. Lo debo haber saludado, ¿sabés? Que no me acuerdo ahora ver el rostro. Pero bueno, sí. Yo andaba con un buzo amarillo. Si no te saludé, o te saludé varias veces, la verdad que me encanta y siempre se comunica conmigo por Instagram. Y a veces pasa eso, que dice, es re piola por Instagram y en persona es... O al revés. A mí me pasa también por ahí. Claro, pero es que no lo ubico, viste. Muchas veces ves el auto. Para mí él es el Goy G1 con el aerografía en el techo y el otro, ¿entendés? Y así vos hiciste. Lo identificamos por algo. A él hicimos ese sistema que decís vos para poder controlarlo, ¿no? Muy rápido. Muy violento, más que todo. Que baja de golpe para el show y esa la desconecta él por seguridad cuando va en la ruta. Claro, ¿eh? Y lo regula con uno de los 8 milímetros para poder regular esa altura. Totalmente. Es lo que me hiciste acordarte. Viste, bueno. ¿Sabés? ¿Sabés? No, la verdad que siempre indagué. Es decir, siempre indagué porque no te olvides que fui muchas veces jurado, juez. Entonces necesitaba saber cómo era. Si bien vos me das a armar, no sé, pero quería ver cómo era el sistema, cómo iba el aire, quién lo generaba, entender qué es una válvula, verlo. Entonces la idea siempre fue interiorizarme. No llegar a ser un experto porque no lo soy. Sí, pero saber. Pero tener una idea básica de pinturas, de perlas, de interiores, de acabados, de qué año a qué año vino con tal butaca. ¿Sabés lo que más me gusta? Es la excentricidad o las cosas raras. Ese desafío, ¿no? Sí, como ver, mirá. Ese desafío. Y lograr el equilibrio. Tal cual. Eso también está bueno. Pasa que ese desafío muchas veces no se acepta, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a esto. Algo lineal en parte. Claro, pero el tema es que yo siempre digo lo mismo. Si a mí me gusta, a mí no me interesa. Porque el gusto es personal. Si es compartido, obviamente, que es más sensación de uno. Pero si no, yo soy feliz con eso. Y eso habla de tu identidad y tu autenticidad, quizás, para hacer las cosas, de que no seguiría ese colectivo, ¿no? Es que pasa que la idea es que avancemos. Sí. Tenemos que generar. Si yo siempre hago esto que digo a todos en el jardín de infantes nos dieron una caja de lápices de colores. A todos. Es decir, la posibilidad la tuvimos todos. Y depende de vos que querés generar. Vos te limitás. Exacto. A veces, con lo que voy a decir, la misma sociedad... Te limita. Te limita, pero vos te estás dejando. Donde me parece que es así. Por el que dirán también. Claro, y a mí me encanta el grupo que has armado. Lo armaste hace mucho esto, porque ahora veo que siempre están viajando juntos. No, estoy... ¿Cuánto era más o menos? ¿Cuánto? Locón. ¿De el pasado? Ah, ¿ves? Bueno, ves, lo vi y ya te vi viajar como si fueran, digamos, el taller. Ajá, sí. Como si fuera... La criba ahí. Por ahí cuesta mucho también que todos puedan o que lo vean, pero la verdad que está bueno el grupo. Bueno, por ejemplo, a eso yo le llamo unir voluntades. Yo cada vez que hago un evento, uno voluntades. Es decir, te creo la necesidad de que vengas, después te manijeo, después te hago un seguimiento, ¿sí? Después te psicopateo, después me hago el ofendido. Es decir, así que si les llega todo eso, para que venga. Yo bueno, en esto de la filmación y el filmmaker y eso, también fue un empujón por parte de él. O sea, yo si bien ya tenía como pensado y tal, pero bueno, aporte que van y vienen, uno de ellos era él, digamos, Helios, que me incentivaba, ¿no? Que me tiraba esa apuesta, ¿no? Como quien dice. Claro. A lo que yo hago y demás. Y bueno, hablo de ese manijeo, de esa constante, de ese entusiasmo, ¿viste? Que te transmite una persona. Para las personas que quieran empezar lo que estás haciendo, que lo vean y que no se trata a veces es darle. Sí, a veces tenés, obviamente, unas limitaciones, pero sirvó primero la idea, el concepto, eso para mí lo tenés que cultivar. Después va a depender, obviamente, de las máquinas y demás, pero gracias a Dios todavía podemos conseguir ciertas cosas que nos dejen crear. Obviamente... Hoy en día tenés más al alcance que antes cosas que antes... Exacto. Obviamente todo es muy caro, ¿sí? Eso por nuestra situación desde el país. No, no hablemos de eso porque... No, no, no vamos a entrar en eso, ¿sí? Pero te digo que tenemos ese condicionamiento, pero el de crear y el de ser artista, no. No, eso no. Es decir, que así agarremos un crayón, dibujamos la pared, digamos. A eso voy. ¿Sabes qué me gustaría algún día hacer algo con ustedes? Sería uno, ¿no? Déjenlo ahí en los comentarios si algún día quieren que Autoteca, ¿sí? Y Elliot... ¿Cómo es el taller? Pine. Gospine. 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 Sí, sí, Gospine, Custon o Caston. Caston. Gospine, Caston. Y Autoteca se unan y hagan algo. ¿En dónde puede ser? ¿Qué provincia? Mira, yo creo que para el lado de Mendoza estaría... Ah, listo. Mendoza capital. Mendoza capital. Mira vos, eh, atención epicentro. Ojo. No, pero atención epicentro que yo creo mucho en las uniones y en las colaboraciones. Yo, por ejemplo, siempre que hice también, yo presenté organizadores con organizadores. Sí, yo he unido organizaciones de diferentes provincias, así como de Tucumán, de Santa Fe, de Córdoba. ¿Entendés? Eso es lo que te dije recién. Claro. Es lo que me rescato de vos. Esa unión que hay que tan buenísima. Sí, después si se mantiene en el tiempo o no, es otra historia. La importancia es la intención y haber dejado una huella en ese evento. Obvio. ¿Entendés? Así que bueno, gente, vamos dándole un cierre porque los chicos tienen que viajar. Están en San Luis, digamos, estamos hoy... ¿Cuándo sale esto? Esto tengo que ver. Después de la edición, edición, saben cómo es esto. Pero una última pregunta. ¿Vas a La Rioja? ¿Corta? ¿Unir al diálogo tú? La realidad no vamos a cortar nada. Después lo va a ver, obviamente, si necesita edición. No, fui parte de un staff organizativo en la edición anterior. Estuvimos trabajando en parte del diseño y colaborando en redes, aparte de unir voluntades. Ellos me ofrecieron ya ser organizador para esta edición. Nada más lo único que fue, fue diferencias de conceptos, diferencias de pensamientos, que no pude lograr. ¿Viste? Eso es lo que estamos hablando. Porque también era yo de que estaba en la búsqueda de volver, de volver solo. Sí, es decir, justo pasó lo de Martín y nos acoplamos, digamos, a esa unión de ideas y conceptos. Pero mi idea era volver con un evento mío. Entonces dije, si estoy ocupado en autoshow, no voy a poder, estoy dejando de lado lo mío. Es decir, estoy como mi identidad, ¿entendés? No, no, no poder llevarlo a cabo. Así que simplemente por eso no voy a estar en autoshow. Ok, perfecto. Respondí a la pregunta. Y lo que sí, todos que vayan, porque ese evento va a dar mucho que hablar. Hay invitados muy grosos, está la participación de Nucler como organizadora, una persona que quiero mucho. Que vi sus inicios también. De FRAM, que fue una vuelta de tuerca, fue un nuevo concepto, muchos al principio no lo entendieron. Después ya entendieron el concepto, pues de eso se trata. Muchas veces las cosas no se entienden, pero después la gente empieza a entenderlo y ahí, bueno, ha sido un éxito. Tal cual, he mandado un mensaje en Instagram a Nucler y la verdad que él siempre respondiendo al pie. Sí. Genial el tipo y bueno. Si no me quiero imaginar, yo no podía responder y que tenía 15 personas, imagínate lo de ser él. La gente le cae esa él. Claro. Bueno, vamos por el concluido. Saludos a toda la gente. Dale, nos vemos. Y viva esta pasión, ¿eh? Chau, chau. Gracias. Gracias.